Siento en mi alma Siento que ya no estás junto a mí Siento que mi vida se me acaba Tengo que lograr vivir sin ti Esta condena a mí me mata Vivo siempre pensando en ti Quiero respirar y me hace falta El aire que tú ya no me das Y al final del camino ¿De qué nos sirvió luchar? Si al amar hemos perdido Y ahora ya nos da igual Yo río por no llorar Y canto para olvidar Esa pena que a mí me ahoga Cuando me hablas de libertad Guardo en mi corazón Aquella pena al verte marchar Tú me dijiste que ya era libre Y ahora no encuentro mi libertad Tú llegaste con la primaverdad Yo río que fue en un día de abril Te marchaste en un frío invierno Mi corazón, mi corazón se quedó sin ti Y al final el destino Y al final el destino Nos hirió hacia mí Tú cogiste otro camino Y yo me quedé sin ti Y ahora río por no llorar Y canto para olvidar Esa pena que a mí me ahoga Cuando me hablas de libertad Yo guardo en mi corazón Aquella pena al verte marchar Tú me dijiste que ya era libre Y ahora no encuentro mi libertad Yo guardo en mi corazón Aquella pena al verte marchar Tú me dijiste que ya era libre Y ahora no encuentro mi libertad 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 Tengo en mi alma una condena Tengo en mi alma una condena